Primero que nada, llamamos como gobierno de la República del presidente Nayib Bukele enérgicamente a los alcaldes y a la población salvadoreña que por favor evitemos asistir a lugares en los cuales se pueda incrementar el riesgo de la transmisión de persona a persona y eso son precisamente las fiestas que se están realizando como carnavales, las fiestas patronales de diferentes lugares, el acudir a plazas en las cuales de alguna manera se generan esas aglomeraciones y podría predisponer o facilitar esa transmisión y poner en riesgo la vida de los salvadoreños. Hemos visto como recientemente plazas como El Salvador del Mundo pasan sumamente congestionadas de salvadoreños, sabemos que estamos en una época de fin de año pero que todavía está latente, todavía circula el virus, todavía se está llevando la vida de salvadoreños y que en un momento podría llegar a ser la vida de un familiar o de una persona cercana. Por eso le pedimos a la población evitemos asistir a este tipo de lugares pero también un llamado enérgico a los funcionarios, a los alcaldes que están de alguna manera facilitando esta situación en la que la población salvadoreña puede verse afectada.